Una madre soltera, trabajadora, con tres hijos tratando de escapar de un matrimonio forzoso. Seren es la protagonista de una nueva serie de televisión que se emitirá a finales de este año en Afganistán. En pantalla lucha contra tabúes como la violación o la violencia familiar. El programa espera romper el silencio y cambiar la percepción de la sociedad afgana sobre la mujer. Hay personas que han pasado por estas cosas, hay mujeres que han pasado por estas cosas, también hay madres, padres, hijos, hijas que han pasado por este tipo de cosas. Y si todo lo que consigo lanzando esta serie es darles un empujón, que digan ok, no son malos, simplemente humanos, lo hacen lo mejor que pueden, entonces habré hecho mi trabajo. Las mujeres en Afganistán a menudo están estigmatizadas por dejar su casa o buscar un trabajo o educación. Es incluso peor para las que aparecen en televisión. Muchas han muerto por su trabajo. Es un poco peligroso. Ayer estábamos filmando fuera y cuando dijeron acción me olvidé, pero cuando dicen corten y sigo esperando el plano siempre tengo miedo de que alguien me tire ácido o que me acuchillen. Bajo el régimen talibán la televisión estaba prohibida aquí. Pero hoy en día más del 50% de las casas tienen una, lo que ha supuesto un importante cambio en la sociedad. En realidad los que tienen televisión tienen una mente más abierta, son más liberales, más educados. No tienen simpatía con los grupos armados opositores y las mujeres ven más la televisión que los hombres. Serén trabaja como secretaria de la corte en la serie, que también denuncia el corrupto sistema judicial afgano. Definitivamente este programa de dos episodios no tiene miedo a las controversias.